Desde el exilio, la madre del ex policía, Faber López, reclamó a las autoridades del gobierno de Nicaragua por manipular el nombre de su hijo y colocarlo a una estación policial. Primero hizo la innovación del curso de Canina y el nombre de Mítico, luego inventaron una esposa falsa para el 40 aniversario de la policía en el 2018. Luego ahora vienen y van a celebrar una estación de policía y le van a poner el nombre de mi hijo. Bueno, solo falta que luego fabricen una madre, hostiza y que llegue a decir que es mentira, que mi hijo no fue asesinado y que mi hijo está vivo. Es que cualquier cosa me puede esperar de esta mujer. Cuando él pide su baja en la policía, él estaba en la técnica Canina del TOE haciendo un curso de técnica Canina. Como ellos sabían que yo participaba en las protestas, estaba en la parte del lodo y vieron que estaba en una foto con el líder campesino, me dan con Mairena, y esa foto circuló en las redes sociales, llegó hasta la vista de la policía y se la mostraron a mi hijo y le dijeron que su madre era una terrorista. Entonces mi hijo me llamó diciéndome que eliminara esa foto porque esa foto no estaba perjudicada en su trabajo. Y le dije, no tiene por qué perjudicarte porque yo soy libre de decidir y de hacer lo que me da la gana porque aquí hay una constitución en la cual tenemos derecho, libre situación de pensamiento y nadie me puede decidir qué voy a hacer o a qué partido político voy a pertenecer. Entonces él pide su baja un 6 de julio, lo amenazan con asesinarlo a él y a su familia. Un 8 de julio mi hijo fue asesinado, el cual nunca se me comunicó la muerte de mi hijo. Me di cuenta por terceras personas, por una cadena y luego por las redes sociales. Cuando llego a la casa, reviso a mi hijo, me hago acompañar de un médico forense y mi hijo no murió, de ningún impacto de bala. Tengo videos, tengo fotografías donde hay que son de cigarros, hay heridas de arma blanca o las cuales ya estaban en proceso de infección. Tienen raspones, moretones, las uñas arrancadas, los ojos desbaratados. Entonces murió, según un médico forense, que vieron a mí 24 horas de tortura y después lo que lo llevó a la muerte fue un golpe en el talique de la nariz, que fue lo que le causó la muerte, que le desbarató toda la nariz. Entonces ellos hicieron una reconstrucción, pero no había tal impacto de bala. Relata que le ha sido difícil superar esta pérdida porque es como que le hayan arrancado una parte de su vida. Para una madre cualquier cosa es superable, pero la pérdida de un hijo eso es insuperable. Es un dolor que no lo puedes superar nunca. Es algo que no te llena, es algo que te deja un vacío y peor en las circunstancias que asesinan a mi hijo. Es un vacío que no se cura ni se llena con nada. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias. 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 Gracias.